Chavales, recuerdo que podéis uniros a mi comunidad, ¿vale? Se llaman Losquistradeos, hay ochenta y pico personas De momento, bueno, la acabo de iniciar ahora hace poco Me meteré aquí de vez en cuando, hablaré con vosotros Y vigilaré que no haya scammers Así que ya sabéis, si queréis tratear legalmente Aquí está la comunidad, chicos Hola chicos, bienvenidos otro día más al canal Hoy os traigo un nuevo vídeo de Scammeando Scammers, ¿vale? Tengo que decir que este vídeo es parodia porque Es que hace unas cosas el chaval, estaba todo al lado y tal Pero es que es buenísimo, ¿vale? Espero que os lo paséis bien, os entretengáis, ¿vale? Porque si hago una parodia es para que os lo paséis bien Que nos riáis un rato, dejéis ahí un buen like si podéis Dejaré el canal del chaval en la descripción, ¿vale? Se llama Kiria, también subes cambiando Scammers Si podéis dejar unos comentarios y unos likes Que veo que a veces os cuesta, es que os cuesta Dejaros like y comentar Nada más, chicos, ¿vale? Dentro vídeo, ¿vale? Espero que os guste Y adiós Hola, Kiria ¿Tradeas? Hola ¿Tradeas? Sí Va Bueno, ¿qué tradeas primero? Ahora me enseñas ¿Dónde quieres? Tengo diferentes bases No sé No sé la que quieras Donde quieras No sé Tengo aquí estas dos Bueno, estas tres ¿Cuál te parece más fiable? Yo que sé Espérate, voy a preguntarle a un ¿Cuál escojo? ¿A quién? ¿A quién vas a preguntar? Ah Izquierda, izquierda Me han dicho ¿Izquierda? ¿Qué te lo ha dicho? No, no, no Aquí, ¿no? Sí Ay, no te he dado permiso, ¿no? Espérate, espérate No, no, no tengo permisos Ya está, ya está Ya te he dado Bueno, quiero enseñar Quiero enseñar más Primero Enseña Bueno A ver, te enseño las que tengo, ¿vale? Pero me puedes dar El líder, por favor Voy, voy Ya está Ya tienes el líder A ver A ver, voy a ver Espera En efectivo Perfecto A ver, tengo Esta enterradora En 130 Sí Luego tengo Ametralladora ligera De mercurio 130 Sí Bazoca 130 Sí El bazoca me interesa Y bueno ¿Te interesa el bazoca? Sí El bazoca, sí Vale Vale Y a ver ¿Qué arma tienes? Pásame líder Pásame líder Pásame líder Voy Ya está Vale Mira, yo te voy a enseñar 130 Tengo esta enterradora Tengo la banda del blues El boloncio Otro bazoca También tengo El gato montés Una hidra Una rompe asedios No sé si Pero ¿qué haces, tío? Qué bien ¿Qué coño haces, loco, tío? Qué rico Qué rico, por favor ¿Cómo que qué rico? Que Dios te bendiga ¿Cómo que Dios me bendiga? Dame mis putas armas Muchas gracias Muchas gracias La vida te devolverá esto, en serio Pero yo tengo que avanzar en salvar el mundo ¿Pero qué dices, gilipollas? ¿Estás colgado o qué? ¿Qué coño te pasa, tío? Me están llamando Me están llamando ¿A qué se puede? ¿Cómo se puede? ¿Qué cojones, tío? ¡Ah! ¡Ah, tibia! ¡YEA! ¿Qué cojones? Estoy flipando, chavales ¿Qué pasa, tío? ¡Ah! ¡Chigao, chau! ¡Oh! 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 Mis armas, mis armas! Me cago en tu puta madre ¿Qué has pecado? Lamento mucho Lamento mucho este sucedido, ¿vale? Espero... Dios me va a castigar Si hago esto Ahora Por favor, no me... ¿Qué? ¿Qué haces, tío? Toma, toma, toma ¡Dame mis armas! Toma, toma, toma Hostia, hostia Toma, toma Sí, sí, eh Toma 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 Toma, toma Lo siento, lo siento Lo siento, lo siento Lo siento, Dios Para, para ¡Dame más! ¡Dame más! ¡Dame más armas! 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 tradear vale tradeo otra vez pero esta vez voy a ser relegar porque no sé tienes tienes el patinete sí el patinete te lo ha dado dios no me lo ha dado a la a la puedes quitar la música de fondo por favor si perdones que es para calmarme porque he hecho que he cometido un pecado y por eso te he dado esas armas qué no vas a ir al cielo porque no lo sé lo sé lo sé pero he intentado recompensar me he intentado intentar que dios no ha dado eso bueno bueno enseña tus armas ahora las otra vez tengo vale bueno espero que vaya todo bien tengo esta 82 está 130 la boca me interesa si te pones el patinete vas a ir al cielo me lo han dicho de verdad con nirvana si joder ahora voy donde lo vas a ir directo mira vamos por la religión no pero 130 has dicho que eran hostia hostia es verdad que me he confundido de que me he confundido de me he confundido de lo perdón 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 pero pero qué haces tío están tocadas esto es una vida de armas tío si se me ha resbalado el dedo perdón ahora volvemos a traer perdón se me ha que tengo un tic tengo un tic y a veces se me va yo qué sé o no veo bien se me va la olla pero te ha gustado el viaje al cielo con nirvana no por favor no me lo vuelvas a hacer porque si no dios te castigará como vuelvas a hacer algo así dios te castigará porque acabas de comentar el error que cuando mueras va a tener que ir al infierno que dices tío que dices déjate de rollo ven traleamos bien y ya está vale pero ahora esta vez de verdad vale vale a ver a ver a ver tú 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 porfa vale espérate te quito permiso es que no me fío nada no 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 dame las dame las por favor por favor no no que me has escameado antes tío no no pero vale mira tengo no te asustes eh joder te gustan joder de los has escogido el cielo todas joder cuantos camellos te daría por eso perdón perdón me viene el acento hay muchos camellos aquí eh todo esto lo has conseguido yendo al cielo si mira ya hermana mira esto es lo que te voy a hacer a ti en el culo mira eh así mentira mentira yo tengo novia yo tengo novia perdón es que no puedo tampoco puedo hacer el amor porque porque mi religión no puedo no te lo permite no me lo permite bueno yo cojo mis armas ya las has visto ¿no? oh dios santo no lo digo si si no ya las has visto si si perdón perdón ya está te paso líder a líder y perviso ¿vale? perfecto 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 divino de la muerte vale pues muestra muestra que tienes te muestro esto esta 130 si esta otra 130 si y espérate que voy a ver si tengo alguna más seguro que tienes alguna más tío esta 130 si y ya está tío no tengo nada más ya está y esta 130 bueno esta es 134 pero y mierda 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 vale al dedo lo siento tío ah bueno a mi también me pasa no pasa nada dios te lo perdona vale vale lo siento tío era broma eh perdón perdón vale vale tranquilo ¿te gusta hacer rituales? si si lo suelo hacer cada noche antes de irme a dormir para desearme suerte vamos a hacer uno para duplicar armas para duplicar armas si pero es que mira te tienes que poner así pero que yo no puedo yo no puedo hacer cosas ilegales no son ilegales tío pero es un bug vale es un truco confío en ti vale confío tenés que poner así bueno y bueno vale una cosa no se lo digas al de esto ¿vale? adiós si que lo he hecho ¿vale? vale vale tú te tienes que poner así y tienes que ir soltando armas y dejarte caer para atrás poco a poco ¿vale? vale espera que voy a buscar más armas al almacén ¿vale? ah que te has quedado sin armas ya casi más o menos me quedan poquísimas pero ¿quién te da a ti las armas? ¿te las da Dios? tengo una mafia ¿mafia de qué? tengo una tengo una mafia de armas estoy en una secta estoy en una secta hermano una mafia de scammers lo que estás que eres un scammers que estás colgado de la cabeza tío ¿cómo que estoy colgado? colgado estás tú yo no yo no aquí te pones a rezar y a hacer cosas yo que sé ¿cómo que a rezar? ¿cómo que a rezar? yo vení a tradear tío yo yo estoy tradeando lo único que tú eres el que está mal yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa de que seas scammers Dios te lo va a pagar Dios te va a pagar acuérdate de eso a ti sí que te van a pagar por no ganar más en un juego anda que yo no yo a ti a ti vas a ir vas a ir al infierno con Nirvana y con tu ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué te ahogas? respira hombre perdón perdón que en verdad no podría estar haciendo esto pero bueno vamos a hacer el ritual el ritual es bueno es un truco del juego vale vale pero por favor hacer cosas ilegales no puedo pero no se los digas en serio porque si no voy a tener que poner aquí voy a tener aquí ponerme aquí a rezar yo no te digo nada tienes que soltar y ir tirando para atrás poco a poco vale pero alejate un poco por favor un poquito vale vale hasta la portería vale ya está adiósitos dos 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 tres dos cuatro dos tres dos dos que te caes ahora ya debería para mí para mí para mí todas las armas tururú tururú venga chaval tonto eres muy tonto no por favor no se lo digas se lo voy a decir tonto ahora vuelvo ahora vuelvo ahora vuelvo ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¿qué hace? chavales ¿qué cojones tío? ¿qué está pasando tío? ¿qué cojones tío? ¿qué cojones tío? ¿qué cojones tío? chavales lo siento si me río pero no sé qué está pasando ¿qué video más raro tío? ¿qué cojones tío? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? bueno chavales yo curto el video aquí dejar ahí un like suscribiros activar la campanita yo no sé qué ha pasado hoy pero ¿qué cojones? hola jajía dejar ahí un like suscribiros comentar no sé qué ha pasado me voy de aquí yo no sé quién es este venga adiós